Pasaron más de 20.000 personas, estamos todavía haciendo un balance con las fotos que se han sacado de la cantidad de personas que pudieron disfrutar de una jornada distinta en la que se vivieron distintos tipos de emociones, por decirlo de alguna manera, o de experiencias. Los niños pudieron jugar y disfrutar, como hacía mucho, no lo hacían en el Estadio del Club Bel, pisar la cancha y el césped del Estadio del Bel creo que le dio un marco a este evento realmente distinto. Poder ver cómo de alguna manera se fabrican las pelotas, gracias a los fabricantes de pelotas belvillenses, también permitió que la familia pasara un día distinto, un día emotivo. Superó ampliamente las expectativas, uno ha organizado varias veces, o ha participado en la organización varias veces de este tipo de eventos masivos, como festivales, etc. Y bueno, habíamos visto que en otros lugares de la zona, como en Villa María y en Río Cuarto, la afluencia de gente era similar, pero bueno, nos sorprendió y también nos sorprendió gratamente las felicitaciones de AFA que le hicieron llegar a Luis los dirigentes, porque se le dio un marco distinto a esta avenida de las copas. No fue solo pasar y sacarse la foto con las copas, sino que se pudo disfrutar de juegos inflables, de un paseo de artesanos como el paseo Meraki, y bueno, se le dio un marco distinto a esta experiencia. Gracias. 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 Gracias.